Corta una flor para mamá en los jardines de Vázquez. Haga realidad el sueño de mamá con esta lavadora automática Amana, exclusiva de Hermanos Vázquez, que tiene control de temperatura, cuatro ciclos de lavado y economizador de agua. Con una gran capacidad, nueve kilos de ropa, su precio tres millones ochocientos. Ahora para mamá, dos millones doscientos noventa. Tráiganla y que ella sola se convenza.